¿Necesitas aumentar la productividad de tus colaboradores? Tu diario correo te trae el coleccionable Liderazgo y Manejo de Personal. Son 10 láminas donde encontrarás los pasos para convertirte en un líder de influencia. Encuentra temas como ¿Qué significa ser un líder? Liderazgo personal, imagen y marketing personal, aprende a ser un coach y muchos temas más. Pídelo hoy, totalmente gratis en tu kiosco favorito. Además, adquiere tu portafichero a solo 2 soles 50. Correo, tu diario local.